¡Hola! Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que estoy leyendo. Hoy tengo un libro muy especial y que estoy muy contenta de traerte porque es diferente para mí o para lo que venía leyendo. Vagabundeando por una de las librerías y de casualidad me encontré con este libro que se llama Hanoi de Adriana Lisboa. La verdad que estoy contenta porque cumple con algunas cosas que quería leer. Quería leer cosas más modernas, quería leer más escritoras mujeres y creo que es la primera vez que leo algo de algún escritor brasilero. Así que estoy contenta por haber hecho eso y además porque descubrí un libro que me gustó muchísimo. La verdad que si tuviera que escribir este libro en una palabra lo que te diría es bello. Si bien todo lo que te voy a contar de la historia tal vez no suena tan bien, realmente la autora lo que tiene y me parece que me pareció genial es mostrarlo con un ritmo lento, como si fuera una gusanova si querés, que te va enganchando en la historia, te va envolviendo lentamente y querés saber más. De hecho lo leí súper rápido en dos noches, en un par de horas y me gustó mucho. Me pareció que además, a pesar de ser una historia intensa, no cayó en el drama, no cayó en los lugares comunes y pudo ofrecer personas, no personajes, a las que nos sentimos identificadas. Y ahora te cuento un poco de qué se trata. La historia de nuestro protagonista se llama David, tiene 32 años, es un empleado de un comercio que le gusta tocar la trompeta y que se entera que tiene pocos meses de vida. Lamentablemente se va a morir. Y como te dije, sin caer en el drama, sin caer en la angustia y qué sé yo, es un poco cómo él va reaccionando y qué es lo que quiere hacer en esos meses. En eso se cruza con Alex. Alex es hija de inmigrantes vietnamitas, así que hay toda una historia de vietnamitas que me encantaron y por eso es el nombre del libro y por muchas otras cosas más que vale la pena descubrir. Que trabaja en un supermercado, que tiene un hijo y también lo mismo, una sensación de que la vida pasa pero no pasa hasta que pasan estas cosas y te reajustan un poco todo lo que nos va pasando. Como te dije, tiene un ritmo, una forma, una cadencia que te va llevando de una cosa a otra que querés saber más. Y presenta personajes adorables. El dueño del supermercado, me pareció strung, me pareció adorable. La abuela de ella. Y cómo va terminando la historia me gustó muchísimo. Te quiero mostrar para que te des una idea de cómo fluye. Ella lo hace muy, es muy dinámico como está leyendo contado. Que lo quería mostrar que me encantó, especialmente para escritores. Me encantó lo que hace cuando tiene, a ver si se ve, cuando tiene que escribir diálogos, decide no poner ni guiones, ni comillas, ni nada. Los escribes uno bajo el otro y uno, como va enganchado en lo que va hablando, te va llevando y sabés y entendés claramente quién habla. Me encantó, me encantó. De hecho, lo utilicé, así que me gustó. Y es muy así. Y además es muy musical, porque como dije, a él le gusta mucho la trompeta. Hay mucha música. De hecho, acá abajo voy a poner dos o tres canciones que nombran un montón. Y mucho jazz y muchas otras cosas que creo que está bueno. Y la verdad, muy contenta con este libro. Totalmente recomendado. Fue un libro dulce, un libro bello, un libro que vale la pena. Un libro que les invitaría a que lean, a que regalen, si quieren regalar un libro para San Valentín. Y nada, cuéntenme ustedes si han leído algo de ella. Es una escritora relativamente nueva. Tiene más o menos, no, no es tanto, pero tiene seis, siete libros publicados. Algunos libros para chicos, algunos libros de cuentos. Yo no la conocía. Y la verdad que me gustó muchísimo. Así que contame si sabes algo. Y contame qué vas a hacer para San Valentín. Si te parece, qué vas a hacer, qué vas a regalar. Libro siempre es una buena opción. A las chicas les gustan. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar acá. Si te gustó, dale like, compartí y nos vemos el martes que viene con la próxima polémica. ¡Hasta luego!